Entre 1980 y 1981, en la ciudad costera de Viña del Mar, en Chile, se desató una ola de brutales crímenes que paralizaron a todo el país. La noticia impactó a toda la población y las autoridades estaban sumamente preocupadas, pues la policía no parecía capaz de desenmascarar a él o los responsables. Se trata de uno de los casos criminales más espectaculares y recordados de la crónica negra chilena, pues en aquel momento los asesinos en serie eran considerados un fenómeno casi exclusivo de Europa y los Estados Unidos. El 6 de agosto de 1980, en Viña del Mar, un grupo de jóvenes hizo un macabro hallazgo, el cadáver de un hombre de aproximadamente 35 años. Este presentaba múltiples disparos realizados con un arma calibre 38 y fue identificado como Enrique Gajardo Casales, un técnico eléctrico y profesor. La falta de sangre y la ubicación del cuerpo en una apartada zona cerca de la avenida Troncal que conecta Viña del Mar con Quilpue, sugirió que el crimen probablemente se cometió en otro lugar. Ese mismo día, varios transeúntes avisaron a las autoridades que en un concurrido sector de avenida España, un automóvil Austin Mini de color azul colgaba peligrosamente hacia la calle. Parecía haberse desbarrancado atorándose en unos árboles, aunque no se veía a nadie en su interior. Si bien ambos hechos no se relacionaron en un principio, luego se comprobó que dicho vehículo pertenecía a la víctima. Testigos afirmaron haber visto a Enrique Gajardo Casales un día antes del hallazgo conduciendo su automóvil y en compañía de una mujer joven, delgada y de cabello largo, pero todos los esfuerzos de la policía por localizarla resultaron inútiles. Este incidente llevó a especulaciones sobre si se trataba de un crimen pasional o un asalto debido al robo de documentos y dinero. La noche del 12 de noviembre de ese mismo año, otro violento crimen conmovió a la quinta región. Una joven enfermera de 25 años, identificada como Luisa Fernanda Bole, llegó hasta el retén de policía acusando a dos desconocidos de haberla violado y de dispararle a su novio, Alfredo Sánchez de 34 años de edad, a quien abandonaron cerca de la laguna Sausalito. Ambos estaban conversando al interior de un vehículo cuando fueron sorprendidos por dos hombres que se presentaron como policías. Exigieron que les entregaran sus documentos y la licencia de conducir, pero Sánchez sospechó que se trataba de un intento de robo y se negó. Fue entonces que recibió el primer disparo. Su novia intentó huir, pero fue interceptada y sometida por el segundo sujeto. En ese mismo instante, el hombre que llevaba el revólver volvió a disparar sobre Sánchez antes de sacarlo del vehículo. Posteriormente secuestraron a la muchacha y tras violarla, la abandonaron en otro sector de las inmediaciones, llevándose el automóvil. La policía envió a varios agentes a registrar la zona del ataque y encontraron a Alfredo Sánchez agonizando. Una vez que fue trasladado al hospital, se produjo una gran conmoción entre los médicos, pues resultó ser un querido y respetado ginecólogo viñamarino, quien falleció poco después de ser ingresado a pabellón. El automóvil de la víctima, un Renault, sería encontrado horas más tarde en un lugar solitario, y de su interior habían sido robadas un par de cintas de música, dinero y algunos instrumentos médicos. Estos últimos, los cuales no eran demasiado comunes, ofrecían a la policía cierta esperanza de ser localizados, si los delincuentes intentaban revenderlos en alguna feria o persa, lo que eventualmente podía facilitar alguna pista. Sin embargo, no hubo suerte. El caso fue difundido por diversos medios, quienes lo bautizaron como el crimen del doctor, provocando gran indignación entre los ciudadanos. Algunos suspicaces reporteros realizaron preguntas a la policía relacionando el asesinato de Alfredo Sánchez con el de Enrique Gajardo Casales, pues ambos habían muerto por los disparos de un arma calibre .38, pero las autoridades negaron que ambos casos estuvieran relacionados. La investigación no arrojó resultados positivos, pues no se pudo identificar a ningún sospechoso, llevando a la policía a un punto muerto. El 28 de febrero de 1981, la quinta región se vestía de gala. Aquella noche se realizaba uno de los espectáculos musicales más importantes del país, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Miles de chilenos y extranjeros visitaban la ciudad viña marina para asistir al evento, y millones se sentaban frente a sus televisores para ver a sus artistas favoritos. No muy lejos del recinto donde se llevaba a cabo el festival, cerca del estero Marga Marga, varios testigos escucharon un disparo, seguido por los gritos de una mujer, que decía lo siguiente, Eres carabinero, te conozco, te conozco. Posteriormente se oyeron otros cinco tiros, y los vecinos del sector llamaron inmediatamente a la policía. Varias patrullas se presentaron en el lugar, y cerca de un oscuro estacionamiento, frecuentemente visitado por parejas que buscaban algo de intimidad, se toparon con los cuerpos sin vida de Fernando Lagunas, empresario de 54 años, y su acompañante, Delia González, una trabajadora sexual de 24. Ambos se encontraban manteniendo relaciones sexuales cuando fueron acribillados desde el exterior del vehículo, con un arma calibre 38. El hecho de que un par de testigos asegurara que los gritos de la mujer, acusaban a un funcionario de la policía en el ataque, desató gran polémica en ciertos círculos. Chile por aquellos años se encontraba bajo el régimen militar de Augusto Pinochet. La posibilidad de que un carabinero estuviese envuelto en un doble asesinato, hablaba pésimo de la institución, por lo que los altos mandos presionaron para que el crimen se resolviera de manera inmediata. Tanto la policía como la comunidad viña marina albergaban fuertes sospechas, de que el autor de todos estos crímenes podía ser un peligroso psicópata, lo que generó una enorme expectación. Los medios de comunicación de la época encendieron las alarmas, y algunos periodistas comenzaron a vincular los cuatro asesinatos. Lo extraño era que el crimen de Fernando Lagunas y Delia González, parecía haber sido perpetrado por un solo agresor, un detalle que no concordaba con las declaraciones de la única sobreviviente de los ataques, Luisa Fernanda Bole, quien aseguraba que se trataba de dos hombres. La única pista con la que contaba la policía, era el testimonio de una pareja que se encontraba cerca de la escena del crimen del 28 de febrero. Estos afirmaron haber visto a un sujeto de bigote y baja estatura, observándolos mientras estaban en su automóvil. Al verse sorprendido, se marchó rápidamente a pie por una de las avenidas. Minutos más tarde, la misma pareja escuchó seis disparos, y volvieron a ver al extraño individuo, esta vez corriendo en dirección contraria. Basándose en esta declaración, y en la de otros testigos, la policía elaboró los primeros retratos hablados del posible homicida. La búsqueda se intensificó, sin embargo, la falta de pistas adicionales volvió a dejar estancada la investigación. Cerca de las 23.30 horas del 25 de mayo de 1981, una aterrada mujer, llegó a la recepción de un edificio en Reñaca Alto, con su pequeña hija de un año y medio entre los brazos. Su nombre era Margarita Santibáñez, y entre lágrimas, le dijo al guardia que mientras ella y su vecino, Jorge Inostrosa, conducían por una carretera, fueron interceptados por dos sujetos que conducían un taxi. Tras encañonarlos, los obligaron a conducir un par de kilómetros por el camino a Concon, para finalmente hacer descender a Inostrosa en un sector de dunas. Después de robarle todo lo que llevaba encima, le ordenaron que corriera, y uno de los sujetos le disparó acertando un preciso tiro en la cabeza, que le quitó la vida. Luego manejaron un par de minutos con la mujer y su hija, dentro del automóvil robado. Se detuvieron en un sector apartado, y uno de los hombres procedió a violarla, mientras el otro distraía a la pequeña niña dentro del mismo coche, jugando con ella. Le dijeron que la dejarían con vida, pero también le advirtieron que sabían dónde vivía, y que si los denunciaba, la matarían a ella y a su hija. La mujer fue abandonada en una calle poco concurrida, pero a los pocos segundos, los asesinos regresaron. El sujeto que la había violado, se percató que había perdido uno de sus guantes, y le exigió que se lo entregara. Mientras era abusada, la víctima notó que el guante había quedado entre sus ropas, y lo había escondido, con la esperanza de que sirviera como pista para identificarlos, pero ante la insistencia del agresor, no tuvo más alternativa que devolvérselo. Finalmente caminó con su hija hasta un edificio cercano, en donde pidió ayuda. Aquellas declaraciones inquietaron a la policía, pues se dieron cuenta que el patrón del crimen coincidía con los anteriores, y evidenciaba el actuar de dos asesinos pervertidos, sádicos y organizados. Cerca de las 4 de la madrugada del día siguiente, funcionarios de la policía hallaron el vehículo, que presumiblemente conducía a los sospechosos, cuando interceptaron a Margarita Santibáñez y Jorge Inostroza. El taxi, un Peugeot 404, se encontraba en el fondo de una quebrada, y ardía en llamas. Luego de identificar y ubicar al dueño del vehículo, este dijo que se lo había pasado el día anterior a uno de sus empleados, el taxista Luis Morales, de 27 años. Horas más tarde, el cadáver de Morales, fue hallado en un sitio heriazo, con dos disparos en la espalda, y uno en el rostro. La prensa llegó al lugar del suceso, y las primeras conjeturas apuntaron inmediatamente, al temido psicópata de Viña. Según los periodistas de la época, los investigadores estaban sumamente afectados, y algunos incluso lloraron en la escena del último crimen. Resultaba evidente que el caso los estaba superando, y sentían impotencia al darse cuenta que el asesino seguía cobrándose víctimas inocentes. Luis Morales era un joven esforzado y trabajador. Muchos taxistas de la región lo conocían bien, y se sintieron muy afectados por su pérdida. Realizaron una caravana por las calles de Viña del Mar, para recordarlo y ejercer presión a las autoridades. Querían que se hiciera justicia por la muerte de su amigo y compañero de trabajo. Carabineros y la policía de investigaciones se unieron en una gran cruzada, para detener a los responsables de aquel crimen. Se hicieron cientos de careos e interrogatorios, pero no se obtuvieron resultados positivos. El prefecto de investigaciones, por primera vez y frente a los periodistas, reconoció que había muchas posibilidades que todos estos asesinatos y violaciones, hubiesen sido realizados por dos sujetos. También se advirtió a la población, que gran parte de los ataques fueron perpetrados durante la noche, y recomendaron tomar las precauciones necesarias. La ciudad se encontraba bajo la amenaza de uno o dos psicópatas, que estaban dejando tras de sí un reguero de sangre, y por lo visto no dejarían de matar hasta que se les atrapara. Pocas veces en Chile se ha vivido un episodio de terror colectivo, como lo ocurrido en Viña del Mar en 1981. Tanto la vida nocturna como el turismo decayeron ostensiblemente, pues todos temían convertirse en la próxima víctima. Aún así, los crímenes continuaron. El 29 de julio de 1981, una secretaria identificada como Ana Rivera, llegó a un puesto de policía para realizar una grave denuncia. Cerca de las 21 a 30 horas, y mientras conducía su vehículo desde el camino El Troncal, en dirección a Villa Alemana, ella y su colega, Oscar Noguera, de 27 años, fueron acorralados por un taxi con el parabrisas roto, que los forzó a detenerse. Del interior descendieron dos sujetos con pasamontañas, uno de los cuales encañonó inmediatamente a Noguera con dos revólveres, y lo obligó a bajar, mientras que el otro individuo retuvo a la mujer dentro del automóvil. La víctima escuchó dos disparos, y segundos después el hombre que cargaba las dos armas regresó solo. Posteriormente la llevaron a un lugar apartado donde abusaron sexualmente de ella antes de abandonarla, no sin antes dejarle algo de dinero para que regresara a su casa. Un gran contingente policial llegó al lugar indicado por la mujer, en donde se encontró el taxi con el parabrisas roto. A pocos metros de distancia, yacía el cadáver de Oscar Noguera. Al revisar el vehículo, descubrieron varias manchas de sangre en su interior. Los peores temores se concretaron cuando se ubicó al dueño del taxi, quien aseguró que se lo había facilitado a un trabajador, llamado Raúl Aedo León, para que lo condujera aquel día, pero que éste había desaparecido. Los investigadores comprendieron que era muy posible que el infortunado taxista ya estuviese muerto. La policía estaba tras la búsqueda del vehículo robado por los asesinos, y perteneciente a Ana Rivera, un Subaru 600, color crema. Al día siguiente, un detective que salía del cuartel central de investigaciones de la calle Yungay, vio un vehículo de similares características, estacionado justo enfrente del edificio. Dudó unos segundos, pero finalmente se acercó, y tras observar la patente, quedó atónito al corroborar que se trataba del mismo vehículo que estaban buscando. Claramente aquello no podía ser una coincidencia. Los asesinos no solo parecían ser bastante astutos como para eludir a carabineros y a la policía de investigaciones, sino que además se estaban burlando de ellos. El atrevimiento y desfachatez de los psicópatas se volvió intolerable. Tras este acontecimiento se dio inicio a un gigantesco operativo policial, con el fin de ubicar al taxista Raúl Aedo León, quien finalmente fue encontrado en el fondo de una quebrada, cerca del camino El Olivar. El joven de 24 años y padre de tres hijos, había rodado cuesta abajo tras recibir dos disparos a quemarropa, y posteriormente, mientras intentaba llegar hasta la carretera para pedir ayuda, recibió un último tiro a una distancia de 20 metros, que le quitó la vida. La nueva escena del crimen estaba ubicada en un sector que los policías reconocieron de inmediato. Un año antes, el cadáver de Enrique Gajardo Casales, la primera víctima de los psicópatas de Viña, había sido encontrado exactamente en el mismo lugar. Poco antes de la medianoche del 1 de noviembre de 1981, Jaime Ventura, de 19 años, y Roxana Venegas, de 23, estaban charlando bajo el puente Capuchinos, en la playa Caleta Abarca. Según un grupo de jóvenes mochileros, que también estaban en el sector, un sujeto se les acercó, y les exigió que le enseñaran sus documentos. Pensando que se trataba de un guardia, prefirieron evitar problemas y se marcharon, pero a los pocos minutos escucharon un disparo, y llamaron inmediatamente a la policía. Cuando Carabineros llegó al lugar, ya era demasiado tarde. Jaime Ventura y Roxana Venegas, habían sido asesinados a tiros. La autopsia reveló que el joven recibió un disparo en la espalda, que lo mató de forma inmediata, mientras que la chica murió de un tiro en el corazón, después de haber sido violada. La trayectoria de la bala, demostró que el asesino le disparó de frente, cuando la víctima se encontraba de rodillas. Un total de 10 asesinatos y 4 violaciones, eran el resultado de uno de los episodios, más oscuros y trágicos de la historia policial chilena. Los psicópatas de Viña del Mar, parecían ser cada vez más temerarios, tanto que no parecía importarles dejar testigos. Aún así no lograban ser identificados, lo que provocó que el trabajo de carabineros y la policía de investigaciones de Chile, fuera duramente criticado por la prensa y la opinión pública. Y si bien todos los asesinatos, se llevaron a cabo con un arma calibre 38, no parecía haber un consenso, acerca de si realmente se trataba de uno o dos responsables. Quizá una de las coincidencias más llamativas, era que casi todos los crímenes, fueron cometidos durante noches de luna llena. Un detalle que solo sirvió para alimentar el morbo, en torno al caso. El 2 de marzo de 1982, cuatro meses después del doble crimen de Caleta Abarca, un inusual ajetreo en el cuartel de la policía civil de Limache, despertó el interés de la prensa. Varios periodistas comenzaron a correr la voz, de que se había detenido a un sujeto, que por lo visto estaba involucrado, en los crímenes que tenían en vilo a todo Chile. Al día siguiente, los medios de comunicación, anunciaron que finalmente se había detenido al temible psicópata. El mismo director de investigaciones, Fernando Paredes, dio una conferencia de prensa para informar el arresto de Luis Gubler Díaz, de 42 años, asesino confeso a quien se le adjudicó de manera concluyente, al menos cuatro de los diez homicidios, cometidos entre 1980 y 1981. Según las indagaciones, Gubler era propietario de una Colt calibre 38, y en su domicilio se encontró un cuaderno de anotaciones, con detalles de cada uno de los crímenes. El suceso causó gran expectación, y en las portadas de algunos periódicos, apareció la noticia de que la propia esposa de Gubler, lo acusó de ser el asesino. Pero cuando los periodistas comenzaron a indagar, en la vida privada del presunto psicópata, descubrieron que se trataba de un adinerado empresario, de prestigiosa familia. Considerando que el actuar de los criminales, incluía el hurto de dinero y especies, esto no terminó de encajar. El mismo abogado de Gubler, aseguró a los medios de comunicación, que se trataba de un error, y que su cliente era completamente inocente. Pocos meses antes, la policía de investigaciones, al verse sobrepasada por el caso, pidió ayuda al FBI, para determinar las características de las balas, halladas en los cuerpos de las víctimas. Todas pertenecían a una Colt Special calibre 38, y gracias al estudio y comparación de estrías, se confirmó que al menos cuatro de los asesinatos, fueron cometidos con una misma arma, la que en teoría, pertenecía a Luis Gubler. Muchos aseguraban que Gubler era inocente, incluidos los periódicos de la época, quienes redactaban columnas, con respecto al extraño giro, que había tomado la investigación. Pero cinco días más tarde, el 7 de marzo, una nueva noticia remeció al país. Dos carabineros, identificados como Jorge Sagredo Pizarro, y Carlos Alberto Top Collins, habían sido detenidos, y acusados de ser los verdaderos psicópatas de Viña. Otro carabinero, el cabo Juan Quijada, revelaría posteriormente en una entrevista, como descubrió que Sagredo y Top Collins, eran los responsables. En el mes de febrero de 1982, Quijada escuchó a uno de sus compañeros, hablar sobre los asesinatos, que tenían atemorizados a todos los viñamarinos, como si los hubiese cometido el mismo. Se trataba del cabo Jorge Sagredo, un hombre bajo y de bigote, que lucía muy similar al retrato hablado, de uno de los psicópatas, que tanto se había difundido por la prensa. Claramente podía tratarse de una retorcida broma, pero Quijada era muy suspicaz, y comenzó a sospechar que Sagredo efectivamente, podía estar implicado en los crímenes, aunque en un comienzo no lo comentó con nadie, pues no tenía ninguna prueba en su contra, y se trataba de una acusación demasiado grave. Aquella extraña conversación le quedó dando vueltas en la cabeza durante días. Quijada confesó que uno de los crímenes que más le impactó, fue el de los jóvenes de Caleta Abarca. Movido por la rabia y la impotencia, le preguntó directamente a Sagredo, por qué los había asesinado, y este le respondió que intentaron resistirse. El cabo Quijada quedó sorprendida ante el descaro de su compañero, y se dispuso a desenmascararlo con la ayuda de uno de sus superiores. Por su parte, Jorge Sagredo pareció no darle importancia a aquel incidente, y cuando Quijada se le acercaba para preguntarle por los crímenes que sospechaba que había cometido, se jactaba de ellos sin ningún reparo. Incluso le confesó que otro de sus compañeros, el cabo Carlos Alberto Topcolins, era su cómplice. Aquello resultaba llamativo, pues Sagredo y Topcolins apenas cruzaban palabras dentro de la comisaría. Evidentemente eran muy astutos. Quijada decidió esconder una grabadora entre sus ropas, y grabar las reveladoras conversaciones con Sagredo, las cuales presentó ante sus superiores. Este hecho se sumó a otros episodios que poco después saldrían a la luz. En 1980, una mujer identificada simplemente como Inés, acudió aterrada a la comisaría de carabineros de Viña del Mar. En su declaración contó que había estacionado su vehículo y dejado a su hija de 12 años en su interior, mientras realizaba algunas compras. De pronto escuchó un grito y vio a un individuo exhibiendo sus genitales frente a la ventana del coche, donde se encontraba su hija. Al verse descubierto, el sospechoso decidió alejarse del lugar, pero la mujer se subió al vehículo, y lo siguió durante un par de cuadras, gritando y haciendo sonar la bocina. Fue entonces que el sujeto extrajo un revólver, y disparó en dos ocasiones, reventando el parabrisas antes de darse a la fuga. Afortunadamente ninguna de las dos resultó herida. El cabo de turno ingresó la denuncia, y le aseguró que sería citada para continuar con la investigación. Nunca se encontraron las balas de aquel incidente para corroborar si se trataba de las mismas que fueron utilizadas posteriormente en los asesinatos de Viña del Mar, pero había varias sospechas de que aquel violento exhibicionista podía ser uno de los psicópatas. Meses más tarde, la mujer fue llamada para reconocer al atacante. Sentada en una silla, y detrás de un biombo de mimbre, tendría que avisarle al teniente si el hombre que estaba frente a ella, al cual podría ver a través de las rendijas, era o no el agresor. Pasó el primer detenido acompañado por un carabinero, y la mujer negó que se tratara de él. Con el segundo pasó exactamente lo mismo. Pero cuando entró el tercer sospechoso, la mujer se exaltó, y el teniente supuso que lo había identificado. Esta, sin embargo, le dijo que el atacante no era el hombre que se encontraba esbozado, sino el carabinero que lo escoltaba. El informe de aquel reconocimiento, se indicaba al cabo Jorge Sagredo Pizarro, como el sujeto que disparó contra el automóvil de la mujer. Aquello no bastó para acusarlo, ni informarle de la sospecha, pero quedó en los registros policiales. En 1981, la novia del fallecido médico Alfredo Sánchez, Luisa Fernanda Pole, se presentó en la comisaría, para declarar que vio a uno de los asesinos, en el hospital donde trabajaba como enfermera, y que iba vestido de carabinero. Posteriormente se pudo probar que se trataba de Carlos Alberto Topcolins, el cual ingresó junto a un detenido para constatar lesiones, pero la denuncia tampoco prosperó en su momento. Después que el cabo Quijada entregara a las autoridades, la cinta en donde Jorge Sagredo, confesaba su participación en los asesinatos, él y Carlos Topcolins fueron detenidos, y reconocidos por las víctimas supervivientes. Sus domicilios fueron allanados, y en la casa de Topcolins, se encontraron varios objetos robados, entre ellos el instrumental médico de Alfredo Sánchez, asesinado el 12 de noviembre de 1980, y un maletín con cintas de música, pertenecientes a Oscar Noguera, ultimado a tiros el 28 de julio de 1981. El espectacular e inesperado vuelco del caso, sorprendió a la opinión pública, y generó gran confusión, principalmente porque días antes, las autoridades habían afirmado que Luis Gubler, había confesado los crímenes, y su culpabilidad supuestamente había sido corroborada con pruebas científicas. Durante la ola de asesinatos en Viña del Mar, se formó una agrupación especial destinada a resolver el caso, llamada la Brigada Antipsicópata, liderada por el comisario Nelson Lillo. Sin embargo, la investigación no arrojaba avances significativos, y pronto las críticas comenzaron a ser cada vez más duras. Luis Gubler sería arrestado a finales de febrero de 1982, por medio de un decreto exento, emitido por el Ministerio del Interior. Este decreto exento, era utilizado frecuentemente durante el régimen militar, para detener a opositores políticos, sin tener que recurrir a los tribunales de justicia. Si bien Gubler fue uno de los 150 sospechosos interrogados en torno al caso, los detectives no contaban con ninguna prueba incriminatoria que lo implicara en los asesinatos. Mientras Agredo y Top Collins eran procesados, Gubler fue puesto en libertad, y ese mismo día contó a los medios de comunicación, que mientras estuvo en el calabozo, un grupo de funcionarios liderados por el comisario Nelson Lillo, lo torturaron aplicándole corriente en los genitales, para que se adjudicara todos los crímenes. También le introdujeron agua por la nariz con la boca tapada, simularon su ejecución, y lo privaron del sueño durante cinco días. Las declaraciones de Gubler, desataron un verdadero torbellino mediático, y la brigada antipsicópata no solo demostró ser un fracaso absoluto, sino que además fue acusada de realizar un montaje para inculpar a un inocente. Los principales periódicos de la época se unieron, y criticaron duramente el actuar de las autoridades a través de su línea editorial. El Mercurio, la tercera y la segunda, no dudaron en destrozar la deficiente investigación. El comandante Nelson Lillo, por su parte, sería descrito como un torturador que solo buscaba reconocimiento, y tras el escándalo decidió renunciar a su cargo. Al igual que el director de investigaciones, Fernando Paredes. Varios años más tarde, Nelson Lillo sería condenado por su participación en el caso Covema, una agrupación llamada Comando de Vengadores Mártires, que estuvo involucrada en docenas de secuestros, torturas, y aproximadamente 14 asesinatos, amparados por el gobierno militar. Con respecto a los detenidos por el caso de los psicópatas de Viña, Carlos Alberto Topcolins fue descrito como un hombre alto y de trato amable, aunque algo tímido. Estaba casado, tenía dos hijos, y parecía ser alguien tranquilo. Reconoció su participación en casi todos los crímenes, pero aseguró que Sagredo cometió varios en solitario. Según sus propias palabras, él y su compañero comenzaron realizando pequeños atracos para tener algo más de dinero, a pesar que trabajaban como carabineros y tenían un empleo estable, que además les otorgaba varios beneficios. Según los psiquiatras que entrevistaron a Topcolins, se trataba de un hombre de poco carácter, que posiblemente solo no representaba una verdadera amenaza para la sociedad, pero que se había dejado influenciar por su compañero, para realizar los atroces actos por los cuales estaba siendo acusado, y de los cuales era completamente responsable. A pesar de reconocer su participación en los asesinatos y mostrarse arrepentido, negó haber violado a las víctimas, posiblemente en un intento de reducir la gravedad de sus delitos. Las mujeres que sobrevivieron, sin embargo, desmintieron su versión de los hechos. Por otro lado, Jorge Sagredo resultó ser un psicópata frío y amoral, desprovisto de cualquier tipo de emoción. En un principio negó toda participación en los crímenes y acusó a Topcolins de tratar de inculparlo, pero en vista de toda la evidencia en su contra, incluidas sus propias palabras, registradas en la grabadora de su compañero, Juan Quijada, no tuvo más remedio que confesar. Jamás demostró arrepentimiento. Ni siquiera se acordaba del nombre o las características físicas de sus víctimas. Sencillamente, no le importaban en lo más mínimo. Habló con tanta frialdad sobre los crímenes cometidos, que algunos agentes tuvieron que contenerse para no golpearlo. Se trataba de un sujeto sumamente peligroso y el cerebro de la dupla. Se excitaba espiando a parejas de enamorados en sectores solitarios de la ciudad, lo cual posiblemente alimentó sus fantasías sexuales más violentas. Y si bien realizó varios de los ataques en compañía de Carlos Topcolins, en los cuatro asesinatos cometidos el 28 de febrero y el 31 de octubre de 1981, en donde fallecieron Fernando Lagunas, Delia González, Jaime Ventura y Roxana Venegas, Sagredo actuó completamente solo. Algunos de sus ex compañeros carabineros lo describieron como un sujeto problemático, irresponsable, terco, engreído y desafiante. Faltaba al trabajo sin dar mayores explicaciones, y tenía claros problemas con la autoridad, características y conductas que nuevamente delatan sus rasgos psicopáticos. Suya había sido la idea de dejar el automóvil de una de las víctimas, estacionado frente al departamento de investigaciones, mientras eran buscados por la policía. También es probable que confesara sus crímenes ante el cabo Juan Quijada, para involucrarlo y conseguir un nuevo cómplice, o simplemente para jactarse de su impunidad. Según las declaraciones de ambos acusados, por lo general era Sagredo el encargado de ejecutar a los varones, y Top Collins lo asistía inmovilizando a las mujeres, a las que posteriormente violaban y abandonaban en sectores poco transitados, bajo amenaza de muerte. Se ignora si actuaban las noches de luna llena, por algún motivo en especial o por simple coincidencia. Algunos medios amarillistas insinuaron que se trataba de un elemento místico que despertaba en los asesinos su sed de sangre, aunque lo más probable es que atacaran bajo la luz de la luna, para no encontrarse completamente a oscuras mientras espiaban a las parejas. Comprender las motivaciones de los asesinos en serie no es una tarea sencilla, sin embargo es muy probable que Sagredo y Top Collins se sintieran estimulados por la adrenalina y la sensación de impunidad que experimentaban al cometer los crímenes. Dieron inicio a una racha de delitos menores como hurtos y robos, hasta cometer asaltos a mano armada, violaciones y asesinatos. El 8 de enero de 1983, Jorge Sagredo y Carlos Alberto Top Collins fueron encontrados culpables de 10 asesinatos, 4 violaciones, un robo y sentenciados a la pena de muerte. En los meses siguientes los temidos psicópatas de Viña del Mar se dieron un par de entrevistas por separado a algunos medios de comunicación. Según algunos reportes, Sagredo golpeó a Top Collins durante una de las comparecencias, lo que los había distanciado. Top Collins se retractó de sus declaraciones iniciales y negó haber participado en los hechos, acusando a Sagredo de haberlo involucrado en el caso bajo amenaza de muerte. Por otro lado, Sagredo parecía imperturbable y respondía con total tranquilidad todo tipo de preguntas, afirmando que si bien tenía responsabilidad en los asesinatos, había otros implicados. A pesar que se presentaron varias apelaciones y solicitudes de clemencia, la última palabra la tenía el general Augusto Pinochet, quien se negó a otorgarles el indulto presidencial. La ejecución se programó para el 29 de enero de 1985, suceso que fue cubierto por varios medios de comunicación. Los condenados pasaron sus últimos minutos en compañía de dos sacerdotes de la prisión. Poco antes de las 6 de la mañana, fueron derivados al patio de ejecución de la cárcel de Quillota. Mientras Top Collins parecía desvanecerse en la silla del paredón, Sagredo permaneció erguido sin mostrar mayor nerviosismo. Algunos de los testigos, entre los que se encontraban algunas autoridades y un par de reporteros, incluso afirmaron que Sagredo hinchó el pecho de manera desafiante, cuando escuchó que el pelotón de fusilamiento se acercaba a paso firme, para ubicarse frente a ellos. Cientos de periodistas y curiosos, estaban apostados a las afueras de la cárcel, esperando el estruendo de los disparos que no tardó en llegar. Jorge Sagredo y Carlos Alberto Top Collins serían declarados muertos pocos minutos más tarde, y sus cuerpos trasladados rápidamente al cementerio de Playa Ancha, en donde fueron sepultados. Los psicópatas de Viña del Mar serían los últimos criminales en ser ejecutados, antes que se derogara la pena de muerte en Chile, en el año 2001. Lamentablemente no existen más antecedentes de la vida o infancia de Jorge Sagredo, y Carlos Alberto Top Collins, aunque parece tratarse de la típica pareja de asesinos, en donde la personalidad de ambos los ubica en una dinámica de amo y esclavo. Y si bien sus perfiles parecen encajar en esta categoría, y el tipo de crímenes que cometieron, aún existen dudas con respecto a la resolución del caso. Incluso a día de hoy, algunos periodistas han insinuado que Sagredo y Top Collins, no fueron los únicos involucrados, y que algunos altos cargos de carabineros, encubrieron a otros responsables pertenecientes a la institución. El ex jefe de policía de investigaciones Nelson Lillo, afirmó en varias entrevistas que estaba seguro que Luis Gubler, era el verdadero asesino. El caso de los psicópatas de Viña del Mar, es uno de los más famosos de la crónica negra chilena, y ha servido de inspiración para varias obras, como por ejemplo el libro El Cronómetro de la Muerte del año 2013, escrito por Ricardo Ruiz Lolas, o la teleserie Nocturnas Secretos en el Jardín, emitida en el Canal 13 ese mismo año. Si este video te gustó, dale like, suscríbete, y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita, para recibir un mensaje, cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia, y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen. La Crónica Inquietante, La Crónica Inquietante,